hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal chicos y esta vez presentando como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora de joy of creations reborn para android chicos así es bueno aquel gran fan game que había salido hace un par de años para pc y que incluso yo ya lo había subido en mi canal en 2020 hoy lo tenemos aquí para android que no es hecho por los mismos creadores sino que es un fan game del fan game de final 3 dice que hoy yo se los vengo a presentar para android y bueno y vamos a hacer la review vamos a ver qué tan bueno es si vale la pena si no cuánto le damos y van a tener aquí el link debajo en los comentarios para que ustedes vayan puedan ir al canal de donde yo lo saqué que por cierto ya de paso dejo los créditos y pueden probarlo ustedes mismos este mismo fan game incluso bueno está creado por rush and place esta versión 1.1 es un poco viejita ya tiene su tiempo pero yo hoy lo vengo a probar y bueno y quiero quiero ver qué onda no que bueno vamos a comenzar con el juego tenemos aquí a freddy tenemos acá gráficamente no se ve mal al menos por ahora y podemos seleccionar aquí a la claro el animatrónico contra el que vamos a luchar digamos no sobrevivir tenemos a freddy bonny chica y fox y bueno chica no está disponible aún es una fase beta ok tenemos acá para jugar vamos a ir con freddy vamos a ir con freddy y le vamos a dar a play ahí está bueno 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 ahí está bueno tenemos acá aclaró tenemos los dos análogos y tenemos que colecciona tenemos tiempo ok tenemos que agarrar cinco objetos para 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 porque no estoy entendiendo nada porque no estoy entendiendo nada boludo hay que bueno nos quedan cuatro objetos y claro y yo ahí aparece el decor y ahí hay la concha de la madre boludo me voy a cagar todo porque el hijo de puta de freddy claro no puede agarrar y yo no sé cómo correr bien 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 hay nos quedan tres objetos boludo me da la sensación de que está atrás mío no no está no está no está no está está ahí está ahí está ahí está ahí hay que hijo de puta boludo dale para para no sé correr tipo estoy tocando no objetivo fallido se nos fue el tiempo ahí está bueno vamos de nuevo tenemos que agarrar cinco objetos bien ahí está por ahí lo peor es que si nos ve claro va a ir corriendo directo a nosotros acá no acá no hay nada hay la puta madre boludo parece que está atrás mío eso es lo peor bueno sirvió tiene mucho apoyo voy a hacer una segunda parte jugando contra los demás animatrónicos hay amigo no queda tiempo no queda tiempo tenemos que agarrar cinco objetos en un minuto boludo y no acá hay otro acá hay otro bien 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 pero no vamos a perder porque no sé dónde están los demás objetos no por acá no hay nada bien perdimos de nuevo ahí está a la media bueno bueno gráficamente que decir parecía un poquito mejor debo admitir que deja un poquito que desear pero no está mal igual no está mal no está mal bueno creo que con esto obviamente queda claro que funciona está en un gama la más baja no y voy a tratar de agarrar otra vez los objetos pero no puedo agarrar todos boludo acá acá hay uno acá lo bueno que los objetos no cambian de lugar eso ya es un alivio hay que no pase por acá por acá no hay nada acá tampoco acá bien 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 nos quedan tres objetos muchachos nos quedan tres objetos no por acá no hay nada bien bien ahí viene por acá ay 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 bien 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 ah no otra vez perdimos soy horrible para esto soy horrible para esto y acá estoy dale bueno vamos de nuevo muchachos hay que vencer a freddy no puede ser para 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 no hijo de puta no nos dejó ni respirar qué abuso por acá hay algo bien viene por acá de nuevo bien 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 ligamos con los objetos ligamos con los objetos que buscar los otros es que no puede ser tiene que estar por acá acá tiene que haber algo no hay nada bien a ver por acá no bien nos quedan dos nos quedan dos nos quedan dos dale 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 y el tipo no corre eso es lo peor que encima no corre hijo de puta vos ay 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 dos objetos chicos dos objetos dos objetos no 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 por acá tiene que haber algo sí 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 queda uno ay elijo creer elijo creer elijo creer elijo creer tiene que estar acá tiene que estar acá 10 ay no sí 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 dale dale vamos tomá freddy puto hijo de puta ahora supongo que tengo que dejar que me mate no vamos loco tomá chabón te recagué bueno chicos como vieron ahí ya aparece el tic porque ya vencimos al hijo de puta de freddy así que bueno si el video tiene mucho apoyo y veo que a ustedes les encanta vamos a seguir con esta serie de joy of creation reborn para android y nos queda seguir con bonnie y luego con fox y ok porque chica no está disponible me voy a fijar si hay una versión con chica así que bueno por el momento esto es lo que tenemos creo que le voy a dar sinceramente un 8 de 10 le falta bueno están ahí los botoncitos para que se pueda correr para apagar y prender la linterna pero no funcionan creo que gráficamente no está mal no está mal ok entiendo que la idea también es para que pueda correr en todos los dispositivos y eso ayuda pero creo que se podría ver un poquito mejor o al menos una opción para que se puedan mejorar los gráficos no estaría nada mal pero después en cuanto a sonido y todo lo demás el juego bastante entretenido y te hace pasar un muy buen rato así que un 8 de 10 está bien así que bueno espero les haya gustado el video ya sabes que si te gustó puedes regalar un like y suscribirte si no estás suscrito también compartir el video en las redes con tu madre padre abuelita con cualquiera chicos así que bueno sin nada más que decir adiós